Con el frío en la garganta, me encerré en mi habitación Se esfumaron mis palabras y el sonido de tu voz Pero no, ese no soy yo, por favor créeme, créeme Me quebró, algo en mí cambió, dime si lo sientes Sabes bien que después volaré con el viento en mi favor Tener dolor, salir de la habitación Poder estar tranquilo hasta el final No hemos visto el sol, pero no me harán llorar Te has marchado de la casa Te has tan hueco en el sillón El silencio en mi ventana Va viajando en mi interior Pero no, esa no soy yo, por favor créeme, créeme Me quebró, algo en mí cambió, dime que lo sientes Sabes bien que después volaré con el viento en mi favor Tener dolor, salir de la habitación Poder estar tranquilo hasta el final No hemos visto el sol, pero no me harán llorar Sabes bien que después volaré con el viento en mi favor Tener dolor, salir de la habitación Tener dolor, salir de la habitación Poder estar tranquilo hasta el final No hemos visto el sol, pero no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar